Música Bueno, bienvenidos todos la verdad que estamos super felices esta es nuestra primer fiesta es un hito que habíamos soñado hace mucho tiempo el éxito del banco es de todos los que estamos acá y principalmente de ustedes y bueno, y darle la bienvenida al 2024 para que nos vaya como nos ha ido hasta ahora espectacular, que disfruten mucho y muchas gracias Música 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 Música